A continuación, uno de nuestros principales invitados, el señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Quién nos brinda este mensaje? Quiero mandar un saludo especial a la Embajada de la India, que promueve una disciplina milenaria como es el yoga. Con esta disciplina nosotros podemos alinear nuestro físico con la mente, con el espíritu, y así bajar tensiones, poder hacer que vivamos en mejor armonía, no solamente nosotros, sino las personas que están en nuestro entorno. Esta es una disciplina milenaria que tiene más de 5.000 años y todos los años la Embajada celebra aquí en el país esta actividad. Esto no va a ser distinto el día 19 de este mes y quiero aprovechar una vez más para renovar el compromiso de poder difundir esta disciplina. Lo hemos hecho a través de nuestro Facebook de deportes con 67 clases que se han venido dictando y que ha tenido más de 1.000 reproducciones y mucho éxito porque la gente toma la disciplina, la aplica y comienza a tener una mejor forma de vida. Felicidades y muchas gracias a todos los funcionarios de la Embajada de la India por ese compromiso que tienen con la difusión de esta disciplina milenaria. Felicidades y muchas gracias a todos. Felicidades y muchas gracias a todos. Felicidades y muchas gracias a todos. A continuación presentamos la clase de Ashtanga Yoga para principiantes con Daniela Ascaruns de la Escuela Yogatma, Bolivia. Bienvenidos a esta clase de Ashtanga Yoga para principiantes, un yoga modificado de 20 minutos para todo tipo de cuerpo y fisionomía. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero, levanto las manos y los dedos pulgares hacia el corazón con nuestro mantra inicial. Tomo una inhalación profunda, puedo cerrar los ojos, inhalando. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Fijen su intención para esta práctica de yoga. Namaste. Namaste. Comenzamos poniéndonos en la cabeza de la mat, con los pies juntos y los tobillos ligeramente pegados. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar inhalando, elevando el torso, elevando las manos hacia arriba. Mantengo el torso elevado. No dejo que la espalda se encorve. Exhalando, meto el abdomen, llevo las manos hacia el suelo, salo el aire, inhalando, llevo la cabeza y la mirada hacia el frente. Al exhalar, llevo las piernas hacia atrás en una plancha. Podemos trabajar dos tipos de plancha, plancha completa o la media plancha. La media plancha llevo las rodillas, llevo las rodillas hacia el suelo. Ligeramente voy a flexionar los codos hacia atrás, pegados hacia el torso. Deslizo adelante en curva muca. Inhalo, exhalo. Miro hacia el frente. Despliego los hombros hacia atrás y dejo que mi cuello se sienta libre. Y al exhalar, llevo el torso hacia los cuádriceps. Extiendo con la ayuda de las palmas de las manos hacia atrás. Respiro. Uno. Miro hacia el ombligo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Miro al frente, inhalando. Flexiono rodillas y puedo avanzar dando un paso hacia adelante. Miro al frente, inhalando. Pon la cabeza arriba. Exhalo, cabeza hacia las piernas. Inhalando, despliego los brazos hacia arriba, metiendo las caderas. Miro los dedos pulgares, amas. Volvemos nuevamente a hacer suriana mascarada. Uno. Inhalo. Girando de dos pulgares. Dos. Exhalo. Manos hacia el suelo. Tres. Mirada al frente. Cuatro. Piernas hacia atrás. Preparo plancha. Apoyo las rodillas. Apoyo las rodillas. Ligeramente. Clino hacia abajo y hacia adelante. Curva buca. Exhalando. Adho buca. Regulen su respiración. Metan el abdomen. Inhalo en uno. Dos. Inhalo y exhalo. Tres. Cuatro. Y cinco. Flexiono las rodillas. Retorno nuevamente. Inhalo. Cabeza arriba. Exhalo. Cabeza hacia las piernas. Inhalando. Elevo los brazos. Samastitihi. Muy bien. Arreglaré la cámara. Y luego continuamos. Última. Nuestra última vuelta. Tomo una inhalación. Elevando las manos. Miro. Dedos en lugar. Al exhalar. Manos al suelo. Exhalo. Cabeza a las piernas. Inhalando. Miro al frente. Y al exhalar. Piernas hacia atrás. En plancha. Apoyo rodillas. Ligeramente. Flexiono los codos. Deslizo hacia adelante. Nurbha buca. Elevando el peine. Muy bien. Apoyando los empeines. Y exhalo. En adho buca. Si no apoyo los talones, no hay problema. Dejen que su cuerpo fluya libremente. A su propio ritmo. Inhalen y exhalen. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Miro al frente, inhalo, flexionen rodillas y avancen hacia adelante. Inhalando, cabeza hacia arriba, exhalando, cabeza hacia las piernas. Inhalando, elevo el tronco, manos hacia arriba, tirando dedos pulgares, amas. Muy bien, hemos terminado Surya Namaskar A en tres tiempos. Ahora vamos a trabajar Surya Namaskar B. Primeramente, flexiono las rodillas con los brazos a los costados. Meto el abdomen, inhalando, ligeramente puedo llevar los hombros hacia arriba completamente. Miro las manos. Si esto no me lo permiten los hombros, entonces puedo llevar las manos ligeramente hacia adelante. Al exhalar, extiendo los brazos, extiendo las piernas y exhalo, cabeza hacia las piernas. Inhalando, miro al frente y al exhalar, nuevamente trabajamos plancha. Ahora, apoyo las rodillas, hacemos media plancha, flexiono codos y deslizo hacia adelante en Urvamukha. Urvamukha, perro, boca arriba. Exhalando, perro, boca abajo. Adulzando. Muy bien, no me quedo ahí. Así, gira el pie izquierdo y del talón izquierdo sale el pie derecho. Flexiono la rodilla. Inhalo y llevo las manos hacia arriba. Miro mis dedos pulgares. No me quedo ahí exhalando. Bajo, manos a los costados del pie. Empujo la pierna. Trabajamos plancha. Apoyo las rodillas. Abujo las rodillas, flexiono codos, deslizo adelante en Urvamukha. Exhalando. Adho, mukha, perro, boca abajo. Pierna izquierda. Gira el pie derecho y del talón derecho sale el izquierdo. Apoyo. Puedo poner en punta para empujar el torso hacia arriba. Inhalando. Miro los dedos pulgares. Exhalo. No me quedo ahí. Manos hacia el suelo. Empujo la pierna izquierda. Trabajamos plancha. Apoyo las rodillas. Flexiono codos. Urvamukha. Elevo en la postura de perro boca arriba. Exhalando. Adho, mukha. Miro con dirección a mi ombligo y me quedo cinco respiraciones. Uno. Dos. Meto en el ombligo. Tres. Cuatro. Y cinco. Flexiono rodillas. Y avanzo. Y inhalando. Miro al frente. Exhalando. Cabeza a las piernas. Inhalando. Vuelvo como he empezado. Me siento en Udkatasana. La postura de la silla. Elevo los brazos. Miro mis dedos pulgares. Y Samastiti. Bien. Cierro hacia Samastiti. Mi postura de inicio. Pierna derecha. Un paso largo hacia atrás. Nota. Hacemos un triángulo. Muy bien. Giro la pierna derecha a 90 grados. Manos en cruz. Inhalando como si alguien me estuviera jalando hacia adelante. Extiendo todo el torso hacia adelante. Hacia el costado derecho. Y miro la mano. Podemos sujetar la mano sobre la pantorrilla. O puedo también sujetar el dedo pulgar del pie. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo. Elevo el tronco. Giro al lado izquierdo. Extiendo el torso. Inhalando. Miro la mano izquierda. Respirando. Traten de apretar los glúteos hacia adentro. Y llevar todo el torso hacia atrás. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo. Puedo flexionar rodillas si hay mucha tensión en las corvas de la rodilla. Y elevo el tronco. Giro nuevamente ese triángulo. Y de triángulo entro a la postura de inicio. Samastiti. Nuevamente vamos a trabajar la postura parvaconasana. Vamos a hacer un triángulo más extenso hacia el costado derecho. Siempre comenzamos con el pie derecho. Giro el pie derecho 90 grados. Inhalando flexiono la pierna derecha. Vamos a llevar la mano sobre el cuádriceps. Y la mano izquierda voy a deslizarla hacia adelante. Como una flecha. Miro mi mano. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Inhalo. Retorno. Giro el pie izquierdo. Y ahora cambiamos. Inhalando. Apoyo el brazo. Vuelvo a acomodar el brazo. Bien. Respiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Retorno nuevamente. Inhalando. Flexiono la pierna derecha. Y vuelvo hacia Samastiti. Postura de inicio. Inhalando. Vamos a trabajar prasarita para otanasana A. Nuevamente extiendo mi triángulo. Bien. Los pies tienen que estar en paralelo. Para evitar que nos resbalemos. ¿Sí? Cierro un poquito los talones. Y ligeramente los dedos hacia adelante. Muy poco. Una. Es un pequeño. Una pequeña. Un pequeño movimiento. De los talones hacia afuera. Tomo una inhalación. Sujetando la cintura. Meto el abdomen. Y al exhalar. Extiendo todo el tronco hacia adelante. Hasta que vaya cayendo hacia las piernas. Extiendo los brazos. Hacia abajo. A la altura de mis hombros. Inhalo. Tomo una inhalación. Mirando al frente. Y al exhalar dejo caer la cabeza hacia el suelo. Inhalo. Respiramos. Uno. Dos. Meta en el abdomen. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalo. Eleva la cabeza. Muy bien. Inhalando. Puedo flexionar ligeramente las rodillas. Llevo los brazos hacia la cintura. Inhalando. Muy bien. Vamos a trabajar prasarita padotanasana. C. Tomo una inhalación. Y voy a extender los brazos hacia los costados. Llevo los hombros en protracción de hombros. Hacia atrás. Extiendo los hombros hacia atrás. Metiendo el abdomen. Voy a llevar nuevamente el torso hacia adelante. Soltando los hombros. Dejo que los hombros se caigan de forma natural hacia el suelo. Muy bien. Respira. Uno. Mantén. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo. Eleva la cabeza. Lentamente voy. Elevando el tronco. Puedo flexionar rodillas ligeramente si necesito. Inhalando. Suelte. Eso. Flexiona rodillas derechas. Y retorno. Muy bien. Vamos a trabajar. Utita jasta padangustasana A. Solamente. Flexionando las rodillas. Suelto las piernas. Voy a mantener el abdomen comprimido. Y el coxis hacia adentro. Llevo la mano izquierda hacia la cintura. Llevando el dedo pulgar hacia la espalda. Y los cuatro dedos por delante del abdomen. Inhalando. Voy a flexionar la rodilla derecha. Intento sujetar el dedo del pie. Si me cuesta mucho, mantengo esta flexión con la rodilla. Si mi cuerpo lo permite, sujeto el dedo pulgar, envolviéndolo con mis dedos y extiendo. Y mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Miro al frente, inhalando. Despacio. Suelto la pierna. Trato de mantenerla elevada y despacito bajo con control. Cambiamos de pierna. Trabajamos con la pierna izquierda. Llevo la mano derecha hacia la cintura. Nuevamente dejo que mis piernas estén ligeras y sueltas. Mantengo los pies bien enraizados en el suelo. Elevo la pierna izquierda. Puedo sujetar la rodilla o de lo contrario busco mi dedo pulgar. Envuelvo el dedo pulgar en el dedo. Inhalando, extiendo la pierna. Y mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inhalen y exhalen. Y cinco. Lentamente y con control voy soltando la pierna. Y bajo lentamente. Muy bien. Inhalando, elevo las manos. Miro mis dedos pulgares. Al exhalar, manos hacia el suelo. Al inhalar, miro al frente. Al exhalar, llevo piernas hacia atrás. Y trabajamos plancha. Apoyo las rodillas. Ligeramente llevo caderas atrás. Deslizo. Flexionando ligeramente codos. Entro a urba. Mujas. Miro hacia atrás. Y al exhalar, entro hacia el perro boca abajo. No me quedo ahí. Gira la pierna izquierda. Y del talón izquierdo sale la pierna derecha. Puedo hacer una ligera, un ligero, pongo el pie en punta. Una ligera flexión. Y lentamente empujo todo el torso hacia arriba. Y elevo las manos. Y apoyo el talón. Mantengo. Uno. Acá trabajamos un poquito de máximo estiramiento en las piernas. Dos. Tres. Cuatro. Descorten el cuello. Y cinco. Giro. Sin dejar de mirar los dedos pulgares. Despacio. Vamos a cambiar de pierna hacia el lado izquierdo. Y respiro. Uno. Dos. Flexionen más las rodillas. Tres. Cuatro. Y cinco. Entramos al guerrero dos. Voy a girar el torso. Giro el torso. Flexiona un poco más la rodilla. Y extiendo los brazos en cruz. Miro la mano izquierda. Uno. Meta el abdomen y meta las caderas hacia adentro. Tres. Cuatro. Y cinco. Giramos hacia el pie. Derecho. Flexiono nuevamente. Mantengo. Uno. Dos. Bajen hombros. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalando. Llevo las manos hacia los costados del pie. Empujo la pierna derecha atrás. Y trabajamos plancha. Apoyo las rodillas. Microflexión en codos hacia atrás. Inhalando. Deslizando hacia adelante. Furva. Munga. Exhalando. Adho. Munga. Camino y me siento. Extendemos las piernas. Para trabajar la primera postura de sentada. De sentados. Primeramente esta postura se llama la postura Dandasana. De la vara. Voy a llevar las caderas ligeramente hacia atrás. Para sentarme mejor. Para tener el tronco y el torso bien erguido. Apoyo las manos a los costados de las caderas. Y llevo los hombros hacia atrás sacando el pecho. Meto el abdomen y trabajo. Dorsiflex. Activando las piernas. Miro la mirada. Fijo la mirada en la nariz. Mantengo. Y voy respirando. Inhalando. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Llevo la cabeza al frente. Extiendo los brazos hacia adelante. Voy a buscar los dedos de mis pies. Puedo hacer una flexión en las rodillas. Si no tengo el suficiente estiramiento o la extensión hacia adelante. Junto las rodillas. Y voy a llevar. En vez de tener la espalda encorvada. Llevo hombros hacia atrás. Y bajo la cabeza. Miro con dirección a mis dedos. Sin tensar el cuello. Suéltelo. Respirando. Pasimottanasana. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Miro al frente inhalando. Deshago. Vamos a hacer un vinyasa. Entre postura y postura tenemos transiciones que nos ayudan a mantener el cuerpo caliente. Primeramente flexiono las piernas. Vamos a hacerlo muy suave y a un ritmo muy cómodo. Listo. Voy a ir inclinándome hacia adelante. Voy a elevar el tronco. Y es decir, las caderas hacia arriba. Voy a impulsarme con las piernas. Y voy a dar un saltito hacia atrás. Para entrar a plancha. Apoyo las rodillas. Flexiono los codos. Y voy a deslizar hacia adelante para entrar a nurvamu. Exhalando. Voy hacia atrás. Hacia la postura adho mukha. Exhalen. Adho mukha. Flexiono y me vuelvo a sentar. Y luego voy a extender las piernas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a extender las piernas. Ahí. Junto cuádriceps hacia el tronco. Y mantengo las manos en las curvas de las rodillas. Si puedo soltar, lo hago. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Soltamos. Inhalando. Voy a expulsar las piernas y elevo el tronco. Bajo. Nuevamente vuelvo a armar Dandasana. Esta vez voy a estirar las piernas. Puedo sujetar las curvas de las rodillas. Y trato de soltar las manos. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Flexiono rodillas. Piernas. Y elevo el tronco. Trato de separarme del suelo. Y suelto. Última. Extiendo piernas. Y ahora sí trabajamos un poco más profundamente. Soltando las manos a los costados. Uno. Dos. Tres. Mantengo. Cuatro. Cinco. Flexiono piernas. Arriba. Trato de separarme del suelo. Y bajo. Abro ligeramente los pies como un libro. Y apoyo los codos sobre los abductores. Y respiro. Trato de herir completamente la espalda. Tres. Miro mi nariz. Dos. Miro el abdomen. Tres. Cuatro. Cinco. Miro al frente inhalando. Y desajo. Muy bien. Vamos a ponernos boca arriba. Y vamos a trabajar la postura. Setu bandasana. El puente. Voy a buscar que mis pies estén casi a la altura de las caderas. Y busco con mis manos los talones. Empujo con las plantas de los pies la pelvis hacia arriba. Inhalando. Y elevo más y más la pelvis. Y respiro. Mantengo el cuello. El mentón. No pegado hacia el pecho. Pero sí en una posición cómoda. Y respiren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Baje el pecho. Muy bien. Extiendo las piernas. Un ligero movimiento. Y me siento. Un ligero balanceo inocentado. Muy bien. Vamos a ponernos de frente. Vamos a cerrar la clase. Voy a llevar la pierna derecha sobre la izquierda. En medio padmasana. O simplemente podemos cruzar las piernas. Trabajamos nuestro yoga mudra. Empujo toda la espalda. Está enrectando la columna completamente y crece toda la columna vertebral hacia arriba. Cierro los ojos. Inhalo. Exhalo. Agradezcan esta práctica. Agradezcan que su cuerpo está fuerte. Lleno de vitalidad. Y que les ha permitido hacer esta práctica. Llevamos las manos hacia el pecho. Y terminamos con un mantra. Inhalando. Etalón. Loka Loka Samasta Sukino Bhavan O Om Shanti 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 Gracias por esta clase. Esta mañana también nos acompaña el señor Vicente Amable, alcalde del INSEE, quien nos brindará unas palabras. Al conmemorarse el séptimo día internacional del Yoga, disciplina física y mental que nació en la India, deseo expresar mi cordial saludo al embajador de la India en Perú y Bolivia y desear para el señor Mandarapu Subayaturu los mejores éxitos para que de su mano se cumplan todos los propósitos y de esta forma su cultura trascienda fronteras. Música 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 Continuamos con Yoga en Silla, dictada por Sheila Juárez, instructora de Yoga de Lima, Perú. Música 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 frente al escritorio, puntos como el cuello, los hombros y la espalda. Empezamos. Vamos a colocar nuestros pies firmemente apoyados sobre el piso con los dedos mirando hacia el frente. Alinea tus rodillas con tus tobillos y también con las caderas. Observa que tus isquiones estén bien apoyados sobre la silla. Elongamos la espalda llevando las costillas ligeramente hacia arriba. Abrimos el pecho y llevamos los hombros hacia atrás y hacia abajo. Coloca tus manos en el centro del pecho en postura de oración o Angeli Mudra. Y vamos a tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz antes de empezar. Puedes cerrar los ojos si lo deseas. Por la nariz. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Exhala completamente. Una vez más. Exhala. Y puedes abrir los ojos. Empezamos moviendo los brazos y el cuello. Inhalamos. Vamos a llevar las palmas hacia arriba y la mirada hacia el cielo. Exhala. Suelta los brazos alrededor tuyo. Pedalmente al pecho. Regresa las manos al centro del pecho. Inhala. Estira el lón a la espalda. Abre el pecho. Exhala y suelta. Baja la mirada lenta. Inhala. Retorna al centro. Inhala. Estírate. Exhala. Pedalmente al pecho. Una última. Inhala. Estírate. Exhala. Vuelve al centro. Vas a inhalar y estirar los brazos hacia el frente. Tomando una inhalación profunda, vas a abrir el pecho abriendo los brazos. Girando la mirada hacia la derecha. Y exhala. Lleva los brazos hacia el centro y la mirada al frente. Inhala. Abre los brazos. Mira hacia la izquierda. Exhala. Mira hacia el centro. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Abre el pecho. Abre los brazos. Mira hacia la izquierda. Y exhala. Mira hacia el frente. Voltea las palmas mirando al suelo. Y ahora vas a inhalar. Y lleva las palmas mirando hacia arriba. Exhala. Baja las palmas. Inhala. Sube. Exhala. Baja. Libera la tensión de tus muñecas. Mantén la fuerza de los brazos hacia el frente. Relaja los hombros. Sepáralos del cuello. Una más. Exhala. Suelta. Vas a llevar tu cabeza ahora hacia la izquierda. Apoyas tu mano izquierda en el lateral derecho. Y vas a tomar la silla por uno de los lados, el lado derecho. Vas a inclinar suavemente tu cuerpo hacia la izquierda. Y vas a sentir una ligera tensión en el lateral derecho del cuello. Respira profundo aquí. Debe sentir una tensión intensa, pero si lo veis extremo. En la siguiente exhalación, vas a retornar lentamente hacia el centro. Empuja tu cabeza hacia el medio. Del otro lado, lleva tu cabeza hacia la derecha. Apoya tu mano en el lateral izquierdo de la cabeza. Toma la silla por el lateral izquierdo. Y inclínate ligeramente. Inclina tu peso hacia la derecha. Y vas a sentir una tensión en la parte lateral del cuello. Respira aquí profundamente. Dirige tu respiración hasta esta zona. En la siguiente exhalación, vas a retornar al centro. Y vas a empujar con la ayuda de tu mano, tu cabeza hacia el medio. Listo. Ahora vamos a hacer círculos con la cabeza. Pegamos el mentón del pecho. Vamos a inhalar y llevamos la cabeza hacia la derecha y hacia atrás. Exhala. Izquierda adelante. Inhala. Y exhala. Estira tu cuello en todas las direcciones. Y observa si sientes alguna tensión en algún punto. En la siguiente exhalación, vas a cambiar el sentido de giro. Inhala hacia la izquierda y hacia atrás. Exhala. Derecha adelante. Respira profundo. Una ola última. Vuelta. Un último giro. Y volvemos lentamente hacia el frente. Listo. Hemos terminado con la sesión del cuello. Ahora vamos a liberar un poquito la tensión de los hombros. Llevamos los codos hacia el frente y llevamos las palmas justas de los hombros. Inhala. Lleva los codos hacia arriba y hacia atrás. Exhala. Suelta la tensión. Suelta la tensión. Inhala. Lleva los codos hacia arriba y hacia arriba. Exhala. Lleva los codos hacia arriba y hacia adelante. En la inhalación llevamos nuestro brazo derecho hacia el cielo y en la exhalación llevamos la columna hacia la izquierda. Recuerda no llevar el pecho hacia adelante y incorporarlo, sino más bien llévalo hacia arriba, estirando bien el brazo derecho en dirección al cielo. Sigue respirando profundamente por la nariz, exhalando por la nariz. Una última respiración. En la siguiente exhalación vamos a bajar el brazo lentamente, colocando nuestra mano a la altura del uno. Y luego vamos a llevar nuestro codo derecho hacia atrás, llevando la columna en una torsión. Puedes apoyar tu mano en el respaldar de la silla. Abre el pecho y llévalo hacia arriba y hacia adelante y tu cabeza puede ir mirando hacia la derecha o puede ir mirando en dirección al hombro, hacia atrás. Respira aquí. Una última respiración. Y a la siguiente exhalación vas a soltar lentamente la columna hacia el centro. Listo. Del otro lado lleva tu mano derecha hacia la pierna izquierda. Recuerda estirar bien el brazo. Abre el pecho y vas a inhalar. Lleva el brazo izquierdo hacia arriba en la inhalación. Exhala. Lleva la columna hacia la derecha. Debes sentir que tus brazos están tirando en sentidos opuestos. Brazo derecho hacia abajo. Brazo izquierdo hacia arriba. Llevando tu columna ligeramente hacia la derecha. Respira. Luego, en la siguiente exhalación vas a bajar lentamente el brazo izquierdo. Llevando la mano a la altura del hombro. Inhala. Lleva el codo izquierdo hacia atrás. Y apoya. El antebrazo en la silla. En una torsión. Hacia la izquierda. Respira aquí. Recuerda que puedes mirar hacia la izquierda o mirar en dirección hacia tu hombro. Hacia atrás. Una más. Una respiración más. Exhala. Y vuelve lentamente hacia el centro. Vamos a reforzar estos movimientos laterales y también en torsión con un poco más de movimiento. Inhala. Lleva los brazos hacia arriba. El hombro a la columna. Abre el pecho. Al exhalar, lleva la columna hacia la derecha. Inhala a centro. Exhala. Gira la columna hacia la izquierda. Baja los brazos. Nuevamente. Inhala. Brazos hacia arriba. Exhala. Columna hacia la izquierda. Inhala a centro. Exhala. Brazos hacia la derecha. Inhala. Brazos hacia arriba. Exhala. Columna hacia la derecha. Inhala a centro. Brazos hacia la izquierda. Dobla la columna. Hacia la izquierda. Inhala. Última. Exhala. Columna a la izquierda. Inhala a centro. Exhala. Brazos hacia la derecha. Listo. Listo. Lentamente. Vuelves hacia el centro. Ahora vamos a llevar nuestra columna hacia adelante. Y vamos a primero inhalar. Abrimos bien el pecho. Llevamos la mirada al cielo. Y vamos a llevar nuestro abdomen, nuestro ombligo, hacia las piernas. Lentamente. Manteniendo la columna al día. Deslízate lentamente hacia adelante. Luego, vas a pegar el pecho hacia las rodillas. Y finalmente, vas a descolgar la cabeza hacia el piso. Vas a respirar aquí. Vamos a tomar una relación profunda. Exhala y suelta. Deja caer la cabeza. Suelta los brazos y suelta los ojos. Respira aquí. Relájate. Siente como la energía y el flujo de sangre va desde el centro de tu cuerpo hacia la cabeza. Hacia los brazos, ojos, manos. Vas a tomar una inhalación profunda nuevamente. Y vas a despegar lentamente la columna de las piernas. Listo. Ahora, vamos a empezar ya con la parte media e inferior del cuerpo. Llevamos primero nuestra pierna derecha hacia la silla. La apoyamos aquí, apoyamos el pie. Vamos a llevar nuestra frente hacia la rodilla derecha. Y vamos a llevar la columna hacia atrás. Abraza tu rodilla hacia el pecho y descansa aquí. Durante cuatro respiraciones. Luego, vas a inhalar y vas a elongar la columna hacia el cielo. Vas a abrazar tu pierna con la mano derecha y ya vas a despegar el pie de la silla, manteniéndolo en el aire. Luego, pega bien la rodilla hacia el pecho y en la inhalación vas a abrir el brazo izquierdo. Y en la siguiente inhalación vas a abrir el brazo derecho, tratando de mantener tu rodilla lo más cercana al abdomen posible. Aquí vas a tener que hacer mucha fuerza de centro del abdomen para tratar de mantener la rodilla lo más cercana al pecho posible. Estamos activando el brazo. En la siguiente exhalación entrelaza tus manos por debajo de tu pierna. Y en la inhalación estira tu pie hacia adelante. Estirando la rodilla. Puedes aprovechar aquí para hacer círculos con tu pie. Y ir soltando la tensión de los tobillos. Recuerda aquí que no te vayan a ganar la fuerza de la pierna o de los hombros hacia adelante, sino más bien abre el pecho. Lleva la columna hacia arriba. Respira. Y en la siguiente exhalación, sueltas la pierna, vas a colocar tu pie sobre la rodilla. ¿Ok? Si tienes la apertura de caderas suficiente para acercar el pie más hacia ti, puedes hacerlo. Si por el contrario, subir el pie te da alguna incomodidad o dolor o te es imposible, te recomiendo que cruces la pierna. Colocas una rodilla sobre otra y te mantienes en esta postura. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar nuestro pie aquí o en la modificación que te sea más cómoda. Vas a elongar la columna hacia arriba. Y respirar aquí. Puedes, si estás con la pierna doblada, empujar tu rodilla un poquito hacia abajo. Para que sientas la apertura de cadera derecha. Sonríe. Y disfruta. Puedes aprovechar para masajear tu rodilla o tu pie derecho. Y luego de esto, vamos a llevar la columna hacia arriba en la inhalación y vas a llevar ligeramente tu pecho hacia adelante, intensificando la apertura de la cadera derecha. Debes sentir una tensión a esta altura. Lleva tu pecho hasta donde lo sientas cómodo. Si deseas llevar tu cabeza hacia adelante y te es posible hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Si no, llévala hasta una altura que te resulte cómodo. Y respira aquí. En la siguiente exhalación, vamos a bajar la pierna derecha. Listo. Del otro lado, la pierna izquierda. Subimos el pie a la silla. Vamos a utilizar en esta postura la parte del respaldar. Y vamos a llevar nuestra frente hacia la rodilla. Abrazándola. Llevando la columna hacia atrás. Y estamos aquí en cuatro respiraciones. Una respiración más. Y en la siguiente inhalación, despegas la frente de la rodilla, separas el pie de la silla y abrazas tu pierna con la mano izquierda. Listo. Vas a inhalar. Llevas el brazo derecho hacia afuera. Vas a inhalar. Y llevas ahora el brazo izquierdo hacia afuera. Tratando de mantener tu rodilla hacia el pecho. Si sientes algún temblorcito por ahí en las piernas, no te preocupes. Es normal. Trata de tensar aquí el abdomen para que puedas mantener firme tu pierna contra el pecho. Recuerda respirar. En la siguiente inhalación, vas a soltar la tensión de los brazos. Entrelaza tus manos por debajo de la pierna. Inhala. Estira el pie hacia el frente. Estira la rodilla. Y cuando estés aquí, puedes hacer círculos como el pie. Hacia afuera o hacia adentro. Recuerda no dejar que se desplome los hombros. Abre el pecho, columna hacia arriba. Sigue respirando profundamente. Luego, vamos a llevar nuestro pie izquierdo por encima de la rodilla derecha. Alineamos nuestra columna hacia arriba. Alineamos nuestra columna hacia arriba. Recuerda que si cruzaste la pierna en la anterior secuencia, te invito a que hagas lo mismo. Cruza la pierna por delante y alineas tu columna. Si por el contrario pusaste la pierna, pues puedes mantenerte ahí. Puedes aplicar un poco de presión con tu mano izquierda o tu rodilla para sentir un poquito más estiramiento en la cadera izquierda. Sigue respirando. Observa la sensación física de esta postura. Puedes aprovechar para masajear tu rodilla o tu pie. Una respiración más. Y en la siguiente inhalación, llevamos la columna del pecho hacia arriba. Estírate, estírate un poquito. Y al exhalar, vas a llevar la columna hacia adelante lo que puedas. Vas a sentir un mayor estiramiento a nivel de la cadera y el glúteo izquierdo. Listo. En la siguiente inhalación, vuelves al centro, exhalas y sueltas la pierna izquierda. Listo. Llevamos nuestras manos hacia las rodillas. Vamos a mover la columna que ya la debes sentir un poco más suelta. Inhala, abre el pecho. Lleva la mirada hacia el cielo. Exhala, lleva la columna hacia atrás. Exhala, mira hacia el centro, mira hacia el hombro, estira bien los brazos. Inhala. Exhala. Mira hacia el centro. Inhala profundo, mira el cielo. Lleva el pecho hacia adelante y abre los hombros. Exhala. Lleva la columna hacia atrás, redondeala. Una más. Inhala. Y exhala. Lleva la columna hacia atrás. Listo. Para cerrar, vamos a hacer una postura en silla, de rodasana, con postura del águila. Vamos a colocar nuestra pierna derecha cruzada por el frente. Listo. Lleva tus brazos hacia adelante y entrecruza el brazo izquierdo por encima del derecho. Engancha los codos y entrelaza las manos. Ahora, si esta postura es un poco difícil para tus brazos y para tus hombros, puedes juntar los codos y colocar tus manos de esta forma. Postura con moderación. Pero recuerda, la idea es que separes los antebrazos del rostro. Entonces, estés donde estés, si estás juntando los codos, los antebrazos deben estar alejados de tu carita. O en todo caso, si es que están entrelazados, debes empujar tus hombros, tus codos, hacia adelante. ¿Ok? Listo. Entonces, volvemos. O puedo quedarme aquí. Sí. Mejor aquí. Nuevamente. Ahí recuerda. Entonces, para que veas de costado, entrelazo mis manos izquierdas. Ahí lo corto también. Desde aquí, vamos a inhalar. Llevamos los codos hacia arriba, espalda ligeramente hacia atrás. La mirada al cielo. Exhala. Regresa los codos hacia el frente. En un ángulo de 90 grados. Inhala, sube. Espalda hacia atrás, codos hacia arriba. Exhala. Suelta. Suelta. Inhala nuevamente. Espalda hacia atrás. Todo lo que puedas. Y exhala. Una última. Inhala. Exhala. En la siguiente inhalación, suelta lentamente tus manos. Y en la exhalación, suelta hacia la postura de piernas. ¿Ok? Ahora sí, lo voy a hacer con vista hacia el frente. Vamos a cruzar la pierna izquierda. Lo acomodamos bien. Y en este caso, el brazo derecho va por encima de la izquierda. Y se entrelazan nuestras manos. Recuerda que si en la anterior secuencia, juntaste los codos, te invito a hacer exactamente lo mismo. Vamos a inhalar. Llevamos codos hacia arriba. Espalda hacia atrás. Exhala. Mira hacia el frente. Inhala. Sube. Estira la espalda hacia atrás. Todo lo que puedas. Y exhala. Mira hacia adelante. Una vez más. Inhala. Estira hacia atrás. Y exhala. Por última vez. Inhala. Sube. Exhala. Retorna al centro. Inhala. Suelta los brazos. Exhala. Coloca tus piernas alineadas. Muy bien. Antes de despedirme, quisiera darte algunas recomendaciones por si sientes algún dolor focalizado en alguna parte de la columna. Si sientes mucha presión en la espalda baja o en la espalda alta, te recomiendo de que mantengas mayor tiempo en la fricción hacia adelante. Es decir, cuando llevamos el ombligo y el pecho hacia las piernas y descolgamos la cabeza hacia adelante. ¿Ok? Y en el caso sientas mucha presión en la parte media de la espalda, te recomiendo de que focalices en los movimientos laterales hacia la izquierda y la derecha. Y también las torsiones hacia la derecha y a la izquierda. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta sesión y que puedas compartirla con familiares, amigos o quien lo necesite. Gracias por darte este momento o este espacio de compartirlo con nosotros el Día Internacional del Yoda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta la próxima.